Hoy aprenderemos a hacer el juego del Snake con HTML y Javascript, así que no te pierdas este tutorial que te ayudará a elevar tu nivel como programador. Hola, bienvenido amigo, hoy te voy a enseñar cómo hacer el juego del Snake con HTML y Javascript. Como puedes ver, aquí tengo mi Visual Studio, Basic, mi Visual Studio Code, en donde tengo un archivo Index en una carpeta que se llama Snake. Entonces, abro nuestro archivo Index y vamos a comenzar con el código desde cero. Primero voy a escribir HTML 2.5 y voy a escribir el esqueleto básico de lo que es HTML. Después voy a ponerle un título, Snake, y voy a incluir una librería. En este caso voy a incluir una librería que a mí me gusta mucho, que es jQuery. Aquí tengo el link, voy a pegarlo aquí, ya tengo jQuery. También voy a hacer otra etiqueta que se llama Style. Perdón, sí, de repente se oye bajo. Entonces voy a hacer la etiqueta que se llama Style. Dentro de ella voy a escribir un Body y voy a escribir un Margin y lo voy a llevar a cero. Bien, después voy a crear una nueva regla que se llame Contenido y voy a crear una nueva etiqueta que se llame Contenido, más bien que tenga un ID que se llame Contenido. De esta manera vamos a poder ver las diferencias. Para poder ver nuestro código voy a ejecutar un comando para poder ver nuestros cambios según vayamos necesitándolos. Entonces aquí vamos a ver por qué no se abrió. Termina Show All. Ya se abrió, muy bien. Ya lo tenemos aquí, nuestro navegador donde vamos a ir viendo los cambios. Primero vamos a escribir que queremos que la capa Contenido tenga un ancho del 100% y también un Height del 100%. Además de un color negro, bueno en este caso rojo, aquí vamos a ver por qué no se actualizó. Ok, por qué todavía no tenemos bien la capa. Vamos a escribir A para ver que la capa sí está ahí. Aquí lo podemos ver. Ahora vamos a cambiarle el color a Black. Para que las propiedades de Width 100% y Height 100%, la capa debe tener una posición Fixed o una posición Absoluta. En este caso vamos a usar una posición Fixed. Como pueden ver, ahora sí tenemos el 100% de la capa según las características que le dimos en CSS. Pero hasta aquí eso es todo. Ya que tenemos nuestra capa Contenido, vamos a hacer una nueva capa. Pero esta vez no va a ser un elemento cualquiera, va a ser una capa Canvas. Una etiqueta Canvas, al cual le vamos a dar un ID. Le vamos a dar algo simple como Cam para poder hacer referencia desde Javascript. Ahora sí, nos vamos de este modo a crear otra etiqueta que se llame Script. La cual va a contener la sintaxis de JQuery, en la cual llamamos a documento y cuando esté listo con la función Ready, ejecutamos la siguiente función. Esto sirve para cargar asincrónicamente todo. Es decir, no es necesario cargar el script al final del documento para que las actividades del script se lleven a cabo, sino que lo podemos declarar en cualquier lugar. También se puede hacer con Javascript puro, pero la sintaxis no me gusta tanto. Bien, ya que tenemos esto, vamos a empezar a declarar el Canvas y cómo vamos a ir llamando cada uno de sus elementos para hacer el juego del Snider. Entonces, primero vamos a llamar a Canvas. Podemos usar const o var, pero yo voy a usar var. Por fines de protección y bueno, vamos a hacer Canvas, vamos a llamar a, vamos a llamarlo de este modo, a document.getId, getElementId. Y le vamos a pasar cam, el ID que le dimos en el HTML, que en este caso es cam. También vamos a crear un contexto, el cual va a llamar a Canvas y le va a dar o va a llamar su getContext. GetContext, y en este caso vamos a ocupar solo 2D. Existen varios, como el WebGL y el 3D, pero este es el más común, getContext. Muy bien, ahora también vamos a hacer los tamaños de nuestro Canvas, que en este caso sería esta etiqueta, para que se adapte a la ventana y va a ser donde nuestro juego se va a renderizar. Vamos a ir haciendo lo siguiente, vamos a llamar a Canvas y le vamos a decir que su tamaño va a ser igual al tamaño del Windows, o sea de la ventana, igual al ancho de la ventana. Y lo mismo va a ser para Canvas Height, el cual va a contener la misma propiedad, pero en el ancho. Y esto garantiza que tengamos ya un Canvas adaptado. No podemos ver los cambios, pero ahorita mismo, cuando vayamos escribiendo datos en nuestro Canvas, vamos a ir viendo que la actualización sí se hace, cada vez que guardamos. Primero vamos a hacer un fondo. Con ZX vamos a llamar al contexto y le vamos a decir que queremos que vamos a hacer un elemento que va a tener un File Steel, en este caso un color, que va a ser negro. En este caso podemos poner directamente la propiedad Black, y también aquí ya es donde lo escribimos, ZX.FieldRec, el cual le vamos a pasar varios parámetros. Aquí de dónde a dónde va a empezar. Va a empezar en cero y va a terminar el tamaño de Canvas. Entonces podemos directamente copiar esto aquí, para que lo vayamos distinguiendo. Y listo, y le vamos a dar punto y coma, listo. Bueno, ahora para ver si se escribió podemos cambiar el color, por ejemplo, por red. Y como podemos ver, se dibuja rojo en nuestro Canvas o nuestro navegador, ya que dibujamos un rectángulo del tamaño de nuestra ventana de color rojo. Entonces vamos a regresar a Black para que sigamos trabajando. Ahora vamos a crear nuestro renderizador y debemos empezar con algo simple, que es una matriz. var, matriz, y pues va a ser un array de principio, pero conforme vamos agregando datos se va a convertir en una matriz. ¿Cómo lo convertimos en una matriz? Primero lo llenamos de datos random. Vamos a crear una función que se llame randomMatriz, el cual le vamos a pasar como parámetro matriz. Y vamos a hacer aquí un pequeño algoritmo al cual vamos a recorrer esta matriz de esta forma. Vamos a escribir var, y es igual a cero. Y cuando y sea menor que canvas, creo que aquí vamos a tener que hacer un ajuste antes de esto. Como no podemos hacer gusanitos del tamaño de un pixel, tenemos que, en pocas palabras, agrandar un pixel. Para agrandar un pixel solamente hay que dividir la pantalla entre el número de pixeles que queremos o entre el tamaño de pixel que queremos. Eso es muy simple, vamos a hacer una variable que se llama canvasX, que va a ser nuestro nuevo renderizador, en donde vamos a agrandar los pixeles de 1 a 10, o sea que cada pixel va a tomar el valor de 10. Es un cuadro de 10 por 10. Entonces vamos a dar esa propiedad, canvasX va a ser igual a un cálculo matemático que va a ser un valor absoluto, el cual va a contener el tamaño del canvas en width entre el tamaño de pixel que queremos, o sea en este caso entre 10. y esto lo vamos a asoficiar para que no nos dé números decimales. Lo mismo vamos a hacer para canvasY, que va a ser igual un cálculo matemático, el cual va a ser un absoluto, el cual va a tener el canvas de height dividido 10, todo eso con 0 decimales. Ahora sí ya podemos crear nuestra matriz y ya podemos seguir trabajando. Para asegurarnos que no tenemos error, bueno, aquí no sabemos si no tenemos error, pero bueno, vamos a seguir jugando. Vamos a ver... Ok, seguimos bien. Ahora sí vamos a hacer nuestro for, el cual va a recorrer nuestro canvas, o nuestro array que vamos a agregar, en este caso, perdón, nuestra matriz, y vamos a hacer que sea Y, y que vaya de 0 de Y hasta canvasX, que va a ser el tamaño nuevo de nuestra nueva matriz, que va a contener píxeles de 10 por 10. Y esto vamos a ir aumentando 1 a 1. Puede ser mayor o igual, o podemos dejarlo así nada más, perdón, menor o igual. Así lo podemos tener igual. Ahora vamos a cada matriz que agregamos de nuestro eje X, le vamos a dar una propiedad de que sea también una matriz, perdón, un array. De este modo ya tenemos una matriz que al agregar otra, perdón, tenemos un array que al agregar a raíz a cada elemento se convierte en una matriz. Entonces ya tenemos nuestra matriz y ahora vamos a recorrer nuestra matriz en el eje Y, que sería for var J es igual a 0 hasta que J sea menor que canvas Y y todo esto va a ir aumentando de 1 en 1. Y ahora vamos a darle a cada píxel de la matriz un valor random. Para eso vamos a llamar a matriz y le vamos a decir Y y también le vamos a decir J. O sea, esto es X, Y, J y cada punto de esta matriz representa un vector en el plano XY. Entonces vamos a decirle que queremos que haga use matemáticas de floor para calcular un valor random de 0 a 1. listo, listo. Ahora ya tenemos una función que genera valores random para nuestra matriz. Ahora vamos a renderizar esa matriz en nuestro canvas. Para eso debemos hacer una función muy especial y que se va a llamar función render matriz. Ahora, en la matriz a esta función perdón, aquí ya me estoy llamando otras cosas que no son. A la matriz en específico vamos a hacer un for que haga lo mismo que aquí arriba donde recorra X y Y en diferentes vectores en el X y Y. Entonces vamos a hacer un for que contenga bar Y que sea 0 que vaya de Y a canvas a canvas X y que vaya aumentando de 1 en 1 y anidamos otro for el cual va a tener un bar J que va a ser A igual a 0 y que va a ir de J hasta canvas Y y por supuesto va a aumentar de 1 en 1 dentro de este for aquí vamos a escribir nuestra condición primaria si podemos hacerlo a partir de la matriz por ejemplo si la matriz en el X vector X perdón aquí sería Y J es igual a 0 entonces en ese punto escribimos perdón con el contexto del canvas escribimos a ctx perdón ctx punto fill style el cual le vamos a dar un color a lo que vamos a hacer en este caso sería un cuadro en este caso si es 0 sería un cuadro negro y bueno vamos a escribir ctx punto fill reg al cual le vamos a pasar el parámetro Y por 10 que es el tamaño de nuestro pixel coma J por 10 que es el tamaño de nuestro pixel en Y coma y el tamaño que va a adquirir a partir de nuestro pixel pero esto lo ponemos porque nuestro pixel anterior también tiene un tamaño de 10 entonces tenemos que posicionarnos 10 espacios después antes de escribir el cuadro para que no interfieran un cuadro con otro ahora lo van a ver de lo contrario si es 1 el contexto va a ser exactamente el mismo solo que el color va a cambiar a blanco también vamos a crear una función que se dedique a limpiar la matriz o sea que quite todos los valores de 0 en este caso perdón de 1 que básicamente es 1 que significa blanco un cuadro blanco en una matriz y vamos a hacer que esa matriz se limpie con una función que se llama función crear matrix muy bien esta función nos va a servir para hacer una limpieza de la matriz cada vez que escribamos algo o que queramos hacer un ejemplo tendrá un poco más de sentido adelante entonces hacemos lo mismo creamos tanto un for anidado así exactamente esta función de random matrix pero en lugar de decirle que queremos que nos dé valores aleatorios con respecto a matrix solamente vamos a decirle que queremos que todo sea 0 o sea todo sea negro muy bien vamos a ver a cambiar de color para ver si seguimos teniendo coherencia en nuestro código y no hay errores parece que si hay coherencia muy bien seguimos trabajando para ver si esto funciona necesitamos hacer una especie de función que renderice esta matriz cada tantos segundos para hacer eso vamos a hacer una prueba con un set interval que básicamente es un reloj que cada vez que hace algo vuelve a escribir una función vamos a escribir el set interval y le vamos a decir que queremos una función interna que se ejecute cada segundo pero en realidad no es así lo que queremos es que sea bueno está bien que sea de 500 milisegundos o sea medio segundo y esto va a escribir algo que va a escribir vamos a escribir la función render matrix a random matrix es decir primero le vamos a decir que la matriz de un valor aleatoria a cada uno y después la vamos a renderizar al momento que yo escribe esta función vamos a estar viendo como cambian de colores algunas cosas pero parece que no no está funcionando algo está algo está pasando pero podemos solucionarlo lanzando nuestro navegador para que nos ayude más o menos a ver qué estamos haciendo mal muy bien ejecutamos la consola del navegador y aquí vemos qué es lo que tenemos mal como podemos ver tenemos algunos errores de propiedades por ejemplo la matriz muy bien muy bien parece que ok la llamamos de manera incorrecta no no tendría por qué aquí es canvas todo bien aquí ya nos marca un error más certero me dice que ya lo tiene entonces básicamente no es necesario aquí nos pone otro error ok consola ok ya se estoy llamando como matriz is matrix ok como podemos ver aquí ya tenemos como es que nuestra matriz de cuadros de 10 por 10 pixeles se empieza a actualizar cada segundo y se renderiza si queremos hacer lo de crear lo de random matrix random matrix ok tenemos dos funciones random matrix voy a eliminar esto y vamos a pasar la función actualizada aquí ok es exactamente lo mismo al cual la matriz recorremos el canvas en y recorremos el canvas en x y le damos un valor random de entre 0 a 1 a nuestra nuestra matriz de esta manera podemos hacer cuadros ahora como dirigimos esa forma o como podemos hacerlo más lento más rápido a través del reloj si nosotros ponemos un reloj de 10 podemos ver un cambio significativamente rápido igual si ponemos un reloj de 1 o al igual que si ponemos un reloj de 1 segundo podemos ver los cambios random pero en caso de que no queramos cambio random y que nosotros en realidad queremos un juego del gusanito habrá que hacer algunos ajustes para ello vamos a realizar las siguientes funciones ya no vamos a hacer el random matrix porque ya no es necesario entonces ahora nuestra interfaz se renderiza cada 5 minutos digo perdón cada segundo pero aquí sigue teniendo un pequeño error y es que cuando damos el random matrix básicamente le estamos dando un valor a cada interacción pero basta con sacar esta función fuera del reloj para que se ejecute antes y darle los valores iniciales a nuestra matriz ahora vamos así pero ya no actualizamos cada segundo cada vez que yo guardo un cambio en navegador se actualiza y pues se ejecuta esta función y genera una función random pero en todo caso podemos hacer una clear función que básicamente sería lo mismo pero limpiando la matriz en manera uniforme poniendo solamente vamos a crear perdón aquí me estoy equivocando clear matrix y en lugar de darle un valor aleatorio solamente le damos un valor de 0 llamamos a clear matrix antes de llamar a todo y ya podemos reparar el error anterior y se sigue renderizando aunque no podemos ver nada ahora aquí se está renderizando muy bien el siguiente paso es crear el objeto game o sea game game el cual va a contener un objeto el cual va a tener el nivel en este caso el nivel inicial sería 1 bien ya tenemos el objeto y ahora vamos a crear un jugador entonces vamos a crear jugador es igual a un objeto que va a contener los siguientes datos lo primero va a ser la posición del jugador en este caso va a ser 0 la posición inicial y en y también va a ser 0 listo ahora vamos a dar una dirección que va a ser la dirección en donde se va a dirigir nuestro snake en este caso también le vamos a dar una dirección de 0 también vamos a dar una variable donde vamos a contener la dirección pero anterior y esto y esto nos va a servir para hacer una programación más efectiva lo va a tener un poco más sentido adelante también vamos a hacer un temporal y el temporal va a contener simplemente una variable x que yo inventé simplemente como por si por si la necesitamos la podemos llamar y cambiar más adelante ahora veremos también vamos a crear los puntos del jugador que de principio van a ser 0 y también vamos a decirle que queremos que también haya una influencia de la velocidad que en este caso va a ser bueno vamos a dar una velocidad de 20 para iniciar también le vamos a dar una variable tiempo que va a ser 0 de inicio también le vamos a dar una matriz que le vamos a llamar matriz cola la cual va a contener ahora si la cola que vayamos haciendo según vayamos alimentando a nuestra snack también vamos a dar la posición anterior x ant para guardar una referencia y ant para la posición en y que la vamos a usar como variable temporal para movernos o recorrer algunos charrites también vamos a crear una variable que va a contener un objeto que vamos a llamar punto comida que va a ser donde donde va a estar el punto de la comida que vamos a ir a comer según nuestra snack que nos vayamos moviendo en este caso solamente vamos a necesitar dos variables x y y y le vamos a inicializar en 0 y le vamos a dar comida 0 o sea comida 0 que básicamente esta variable va a significar si aparece o no aparece la comida en la tabla también es importante dibujar una separación entre los cuadros por eso voy a crear otra función hasta arriba debajo de render matrix una función que renderice una matriz sobre nuestra matriz para identificar cada cuadro ahora lo veremos a esta parte se le llama grid o rejilla entonces vamos a llamar a la función que se va a llamar dibujar grid y en grid lo vamos a hacer más que recorrer todo el canvas y dibujar líneas horizontales y verticales usando un for primero primero vamos a hacer el for el cual va a contener una condición muy simple y va a ser por ejemplo vamos a usar led que si led i es igual a 0 y que il sea igual o mayor perdón menor que el canvas del lado horizontal y va a aumentar de 10 en 10 dado que nuestro pixel es de 10 en 10 y también vamos a en este caso vamos a llamar a contexto y vamos a decirle que vamos a dibujar una línea con bi patra listo y también vamos a decirle en este caso que ya vamos a hacer con context ctx punto move para movernos en un eje en este caso en el eje x y con ctx vamos a decirle que dibuje una línea según la variable i hasta el canvas hey listo todavía no funciona para que se pueda ver la línea tenemos que darle un un color en este caso va a ser un stroke style y le vamos a dar el color que queremos en este caso pues yo creo que va a ser white pero aún no aparece porque no la estamos renderizando para renderizarla solamente basta agregarla a nuestro reloj en este caso ya se supone que debería estar renderizando pero no lo está haciendo porque necesitamos darle un grueso entonces ctx punto línea white de 0.1 y ctx punto stroke para dibujarla a ver muy bien en este caso ya debería estar funcionando pero no sé qué es lo que está lo que está pasando no sé qué está pasando ok no hay ningún error estamos dibujando la línea ok ya vi el error el error es que estamos dibujando arriba del grid y la renderización es aparte entonces primero deberíamos renderizar la matriz en negro y después nuestra matriz de dibujar grid para que se pueda visualizar de lo contrario una queda detrás de la otra y somos incapaces de distinguirla por eso no se mostraba ahora que ya tenemos claro eso vamos a hacer lo mismo pero con el eje y obviamente de manera horizontal y eso lo vamos a hacer cambiando cambiando esto por esto y de esta manera mira que salió aquí pero no es suficiente porque también tenemos que cambiar esto por ejemplo como aquí nos vamos a mover en hate vamos a tener que calcular el canvas hate no muy bien y para que nuestra línea se mueva en lugar de canvas hate debemos poner canvas width y de esta manera hacemos una red oh oh no funcionó muy bien es porque nos estamos moviendo en el eje equivocado en este caso deberíamos movernos en el eje y ahora sí deberíamos tener una matriz de cuadros como podemos ver renderizada cada segundo ahora vamos a renderizar el punto importante la comida pero para eso ya vamos a ir escribiendo detrás de esta lógica para que ya sigamos ahora sí renderizando nuestro pequeño juego para renderizar la comida es muy simple renderizamos la comida en base al punto de comida dibujando un punto en la matriz para hacer eso debemos hacer una función que cree una comida en este caso crear una comida significa guardar un punto o cambiar el punto de color según el punto que estamos usando entonces vamos a crear una función que se llame crear comida muy bien vamos a llamar a punto comida x y le vamos a decir que queremos que genere una función matemática matflor en este caso que llame a matrandom y que este matrandom se multiplique por el canvas según x para que cree o crea un punto de cero al punto de la comida digo perdón al tamaño del canvas o sea en básicas en pocas palabras puede crear un punto en cualquier punto del canvas en este caso en este caso sería de la matriz en este caso pero eso nada más es una suposición porque realmente no va a funcionar así veamos cómo evoluciona esto entonces hacemos lo mismo punto comida pero con el eje x exactamente lo mismo pero en lugar de canvas x vamos a hacer canvas y muy bien no pasó nada pero vamos a ver qué pasa si yo escribo esto aquí nada porque aún así aquí no está funcionando bien porque le puse mayúscula en lugar de minúsculas porque realmente el punto siempre es cero y no hay una matriz de cero no hay nada que convierta el valor de la matriz a un punto en el lienzo canvas para eso vamos a escribir una función que se llame render render comida el cual va a encargarse de dibujar el punto correcto según el punto de nuestra comida para eso vamos a preguntar si nuestro punto comida punto comida es igual a 1 para poder mostrarlo si es así vamos a decir que la matriz va a ser según el punto de comida x y la matriz va a ser igual a no perdón el punto de la comida x tanto como en la posición x como en la posición y va a ser igual a 1 eso significa que va a cambiar aleatoriamente un punto de la matriz y lo va a dibujar nada más entonces ahora después de crear comida vamos a render comida el cual va a renderizar un punto aleatorio si no es que me equivoco sin embargo no lo limpia porque no estamos limpiando la matriz con la función crear matrix y va a poner puntos aleatorios así hasta que se llenen y bueno como todos los puntos en la matriz son 1 y estamos cambiando aleatoriamente un punto en lugar de eso vamos a intentar limpiar la matriz cada vez que ponga un punto entonces limpiamos la matriz y lo que obtenemos es un punto aleatorio cada segundo no no está funcionando en algo me estoy equivocando pero no estoy seguro en qué ponemos punto ok ok esa matriz no existe entonces la agarramos y la ponemos ok ok vemos que pasa si hacemos esto nada dado que render matriz se renderiza antes y después a ver que pasa si hacemos esto así nada no renderizamos la comida pero limpiamos la matriz a ver ahora ahora si debería poner puntos al azar pero no entiendo por qué no los pone después de renderizar porque creamos la comida y le damos un valor crear comida le damos un valor random y lo renderizamos vamos a hacerlo un poco más rápido con 200 milisegundos eso va a hacer que la matriz se llene más rápido de puntos vaya vaya ok funciona bien pero qué tal si le ponemos más rápido ahora vemos la diferencia usaremos clear matrix para limpiar la matriz y parece que no funciona cuál es la razón por la que no funciona a ver ok porque inicialmente no tiene un valor entonces damos valor crear comida ok crear comida debería poder crear comida y limpiarla pero no no la crea muy bien porque renderizar matriz debería estar al final de todo porque lo que agregamos es la matriz y la renderizamos al final de esta manera ya podemos ver cómo se limpia y cómo cambiamos los puntos ahora sí ya podemos liberar el data grid para dibujar la matriz en este caso tampoco se dibuja tenemos que dibujarla antes a ver por qué no por qué no podemos ver el data grid vamos a hacer la 100 deberíamos poder dibujar ah ok debemos dibujar el grid después de la matriz porque es una capa aparte ok vamos entendiendo más o menos ok render comida crea comida ok aquí renderiza la matriz la estamos renderizando dos veces primero limpia la matriz pone la matriz en cero después agrega un valor de comida aleatorio y agrega uno a esa posición renderiza renderiza la capa matriz y renderiza en la capa canvas ok son capas diferentes y cada una tapa la otra pero si lo hacemos bien podemos tener un buen resultado ahora para seguir con esto ya llevamos muy avanzados ya creamos la comida y vamos ahora a hacer la posición del jugador exactamente para renderizar la posición del jugador vamos a tener que hacer algo importante que es hacer los eventos del teclado para eso es muy fácil vamos a llamar a document el cual le vamos a decir que vaya a escuchar los eventos que haga el teclado en este caso cada vez que el teclado hagamos un keydown vamos a crear una función la cual la función va a ejecutar cada vez que presionemos el teclado una tecla del teclado para asegurarnos de que la tecla que estamos ejecutando es la correcta vamos a usar las propiedades que te retornan de E en este caso E contiene el keycode de la letra o del teclado que estamos presionando en este caso la tecla izquierda es el número 37 pero tenemos que ponerlo en número entero entonces aquí le vamos a poner izquierda y bueno vamos a decir que el jugador que habíamos escrito antes va a tomar una dirección igual a 3 lo mismo para las siguientes donde E.keycode va a ser a 38 que básicamente esto es arriba y va a direccionar la la dirección del jugador a 0 hacemos la siguiente condición en este caso solo van a ser 4 condiciones dado que solo tenemos 4 teclas entonces punto keycode es igual a la tecla que va a ser hacia la derecha va a ser 39 39 y esta tecla va a ser derecha guardamos y parece que no tenemos un error vamos a decirle a jugador que tome la dirección 1 y la última que sería la dirección hacia abajo que va a ser E.keycode que es 40 vendría siendo la tecla abajo y el cual va a ser el jugador va a tomar una dirección de 2 de esta manera ya tenemos configurada la dirección que va a tomar el jugador ahora vamos a renderizar el jugador para eso vamos a crear una función que básicamente renderiza el jugador que va a ser un punto según la posición que obtengamos de el array que vayamos actualizando de esta posición ahora vamos a pausar la creación de la comida para empezar a hacer el renderizador del jugador y para eso vamos a escribir una función que se llame renderizador jugador el cual va a renderizar el jugador según la posición que vaya teniendo y también la dirección que le hayamos dado ok muy bien vamos a iniciar con la primera función que va básicamente a pedir si el jugador se está dirigiendo aquí porque a la dirección 1 que ya habíamos programado antes va a ser una opción si es igual a 1 va a preguntar si la dirección si la dirección anterior es igual a 3 esto significa que si es igual a 3 no vamos a poder regresar entonces simplemente vamos a decirle aquí aquí estamos aquí está es la dirección es la dirección del jugador si la dirección del jugador vamos a dejarla en 3 o sea no vamos a dejar que el jugador cambie de dirección si es invertida la que va también si esto es falso a jugador simplemente le damos en posición x le damos más más y listo ya tenemos la primera dirección que puede ser en x o en y vamos con la siguiente dirección que sería la 3 y podemos ejecutarla directamente entonces es y f si si el jugador tiene una dirección igual a 0 y si esa si el jugador cuando presionó esa dirección cambió dirección de 0 la anterior era era 2 entonces no dejamos cambiar dirección al jugador la dejamos en la misma dirección aquí probablemente me haya equivocado un poco esta condición no debería existir y la pasamos aquí muy bien ahora sí ya que ya estamos bien decimos lo mismo pero esta vez vamos a hacer que jugador en lugar de avanzar cambia la dirección opuesta hasta aquí más o menos vamos bien puede ser un poco complejo de entender pero conforme vamos a la lógica ya entonces vamos a hacer la siguiente condición de la siguiente dirección en este caso es izquierda derecha o arriba abajo entonces no vamos a dejar que cuando vaya hacia arriba cambie de dirección hacia abajo sino que tenga que dar la vuelta para esto es la misma condición solamente que lo hacemos en el eje y entonces decimos si aquí aquí no es 0 sino 3 porque es la convalidación de 1 y 2 según la dirección en la que me estoy dirigiendo aquí voy a cambiar si la dirección anterior es 1 aquí es 1 y aquí x es ok muy bien muy bien ya estamos en camino otra vez vamos a preguntar que si jugador si la dirección es igual a 0 vamos a preguntar si la dirección anterior es 2 lo que es hacia abajo y si es igual a 2 la dirección va a ser igual a 2 no la vamos a dejar cambiar si no es así simplemente vamos a dejar al jugador en el eje y aumentar 1 no no y ahora vamos con la condición invertida que sería 2 no si el jugador punto dir es igual a 0 entonces preguntamos no ya si la dirección es igual a 2 preguntamos si la dirección es igual a 0 y aquí si preguntamos si jugador y la dirección anterior es igual a 0 aquí a si es igual a 0 entonces no dejamos cambiar de posición al jugador reafirmando la variable a 0 si no es así simplemente dejamos que el jugador se mueva en esa dirección que en este caso es y y aquí es positiva y aquí es negativa lo que uno es arriba y otro es abajo muy bien ahora tenemos que decirle también que darle a jugador la dirección anterior que va a ser exactamente a la dirección actual muy bien ya tenemos la dirección actual ahora vamos a dibujar el jugador en el div perdón en el canvas para dibujar el jugador en el canvas simplemente debemos hacer limitaciones bueno creo que debemos primero antes hacer las limitaciones es decir para que el gusanito siga caminando o el snake o la serpiente siga caminando de una pantalla y se parezca que se teletransporta según la posición que hayamos tomado tenemos que dar unas condiciones estas condiciones las podemos dar a los límites del canvas o de la pantalla con condicionales por ejemplo si el jugador x es mayor a canvas x mayor que menos menos uno ahora podemos decirle que jugador en x va a ser igual a cero eso va a ser que cuando llegue al final del canvas se teletransporte al principio hacemos lo mismo pero para el eje contrario si jugador la posición es menor que cero entonces le decimos que el jugador en x va a ser igual al canvas x más uno lo mismo vamos a hacer por el eje y en sus dos variantes hoy no aquí me equivoqué hice algo que ya recuperé ok si jugador en y es mayor al canvas y menos uno entonces jugador punto y va a ser igual a cero y si jugador punto y es menor que cero entonces jugador punto y va a ser igual al canvas menos uno muy bien ya tenemos las límites del jugador o sea del canvas ahora vamos a dibujar la matriz del jugador para hacer eso vamos a dibujar matrix y le vamos a decir que queremos las coordenadas del jugador tanto en x como en y le vamos a decir que llame a uno o sea que en la posición que marque x y y va a escribir un uno en la matriz y ahora vamos a aquí escribir renderizar jugador de esta manera al parecer no lo tenemos visible vamos a darle una posición inicial de uno aquí lo vimos pero desapareció porque desapareció si no debería desaparecer a ver vamos a limpiar creado matrix y lo que vemos es ya aquí el punto de nuestro jugador pero no lo podemos mover acaso no está reaccionando nuestro gestor de eventos y don a ver vamos a vamos a ver ok ok presionamos si está reaccionando entonces 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 quiere decir que la dirección no está bien que dirección 0 es igual hacia arriba dirección 0 es hacia arriba y la dirección debería ser menor o sea que deberíamos poder bajar o subir porque no podemos renderizar el jugador alguien puede decir que está pasando aquí vamos a imprimir la posición del jugador x parece que se quede en uno o sea es en uno esto de 252 es la posición en x oh si es la posición en x pero no se renderiza o sea esta posición debería ir cambiando según el jugador ok si renderizamos la matriz después del jugador pero por alguna razón no podemos mover la posición de la matriz renderizamos la matriz dibujamos el grid del jugador el punto de la comida el juego creamos la comida a ver acá hay algo más punto de comida ok renderizar comida muy bien renderizar el jugador renderiza el jugador si lo renderiza pero no cambia la posición de la matriz es decir aquí debería cambiar el cuadro de posición y no cambia muy bien parece que el error ya sé en que estoy tomando el valor de canvas y debería tomar el valor del canvas ya transformado a valor de 10 de esta manera vemos que ya podemos cambiar la dirección del gusano sin embargo no podemos ir hacia abajo solo podemos ir hacia arriba y hacia los lados entonces ahora vemos los límites que podemos ver ok vamos a creo que no puedo cambiar hacia abajo es que es 40 no 49 entonces nunca se activa ahora ya podemos hacer hacia abajo y listo pero esas líneas se hacen dado que no limpiamos nuestra matriz si la limpiamos cada vez solo veríamos un punto manejarse ahora vemos un punto pero no hay cola entonces ahora vamos a crear una comida vamos a crear una comida inicial el cual va a tener ahora sí a renderizar comida huevo se renderiza huevo pero la creación de la comida va a ser inicial entonces creamos la comida ya tenemos un punto que crea la comida anteriormente y nosotros tenemos que acercarnos aquí para comernos el punto lo ven ahora para que todo esto funcione necesitamos una matriz esa matriz debe ser ejecutada cada vez que hay una colisión con la comida o que el punto de la comida coincide con el punto de el jugador entonces hacemos una condición en donde si el punto de la comida es igual al punto del jugador vamos a crear una serie de condiciones en este caso vamos a llamar jugador punto x es igual al punto de la comida en el punto x y vamos a hacer un ant donde el jugador punto y es igual al punto de la comida punto y si esta condición se cumple vamos a imprimir en consola comiendo entonces cuando coinciden esos dos puntos vemos que en consola se imprime comiendo entonces vamos a buscar otro punto de comida y otra vez comiendo comiendo aquí tenemos un pequeño error en la línea 254 254 ok el error ya sé en que no pueden existir números menores a cero entonces aquí tenemos una pequeña regla y es decir que cuando nosotros llegamos aquí nos convertimos en menos uno pero las matrices no pueden contener números negativos entonces lo que hacemos simplemente es que sea menor o igual a cero eso nos ahorra mucho trabajo dado que ya cuando llega a cero no espera tener un número menor entonces ahora podemos movernos aquí hay otro error precisamente entonces vemos y vuelve a aparecer lo mismo para atrás aquí hay un pequeño error cómo solucionarlo realmente esta lógica llega por parte de esta condición que debería limitar las posiciones del jugador veamos qué hacemos y nos vamos para atrás muy bien ya lo solucionamos ahora sí ya tenemos infinito y ya no tenemos error y podemos movernos hacia cualquier dirección espectacular cada vez que coincidamos con la comida la comida debería cambiar de posición para eso simplemente llamamos a la posición crear comida que va a ser una posición random de la comida entonces cada vez que tomemos la comida en este momento debería cambiar de posición listo cambio de posición pero para llevar un conteo de esta comida debemos tener un array este array yo lo llamo este cola comida lo llamamos aquí más adelante en esta parte donde está dibujar grid jugador aquí tenemos tem pero tem lo voy a cambiar por tam que va a ser el tamaño que va a tener nuestra viborita y vamos a llamar a matriz cola en donde matriz cola simplemente va a agregar una posición de la cola anterior entonces simplemente agregamos que el jugador tiene una matriz cola el cual le vamos a hacer un push o sea agregar un valor y va a ser un pequeño array que va a contener la posición anterior del jugador así como la posición del jugador en y anterior no es la dirección sino la posición x anterior y la posición y anterior listo de esta cosa cada vez que tengamos una cola se va a agregar a nuestra matriz para asegurarnos de que así sea vamos a imprimir la cola cada vez que comamos entonces vamos a escribir console.log y jugador punto matriz cola entonces nos vamos a ir rápidamente a comer esa comidilla que está ahí y vamos a ver cómo nos imprime la matriz la matriz de la cola bien ya tenemos dos valores o en este caso solo uno aquí ya tenemos ahora sí dos valores cada uno con su posición o en la posición anterior pero es que la verdad todavía no agregamos las posiciones anteriores que deberían ser las últimas del código entonces vamos a llamar a jugador punto x anterior va a ser a jugador punto x lo mismo va a ser para jugador en y que es y punto anterior y va a ser igual al jugador en y con y mayúscula de esta manera ya podemos ir viendo las posiciones de la comida ahora vamos a ver nuestro array y lo que tenemos aquí son las posiciones en donde la comida fue comida dada la redundancia se oye medio raro muy bien también cada vez que nos comamos la comida el score va a ir subiendo entonces el jugador puntos va a ser igual a más más va a ser igual a jugador puntos más uno y también vamos a imprimir console.log jugador puntos entonces cada vez que comamos la comida nos va a dar el valor de puntos y la matriz está comiendo el segundo valor es el número de puntos como podemos ver aquí voy a quitar la función que imprime los valores de los eventos del teclado y vamos a ir con lo siguiente que básicamente es dibujar la cola dibujar la cola de la víbora no es nada fácil pero lo podemos hacer con un simple for vamos aquí a escribir dibujar cola le vamos a hacer un for el cual el for va a llamar a led perdón a la variable led que va a tener que se va a llamar id el tipo de variable led que va a ser i y que va a ser igual a cero y que i va a ser menor o igual o menor hasta que el jugador o la cola termine de recorrerse aquí es matriz cola matriz cola punto length y menos menos perdón y más más aquí vamos a recorrer todas las matrices de la cola y cuando las recorramos vamos a jugador punto cola matriz cola punto y punto x y jugador punto matriz cola punto y va a ser igual a a 1 de esta manera renderizamos la cola cada vez que pasemos pero antes una vez que ya dibujamos la cola esos array que quedan atrás de la cola no se pueden mover aquí estamos definiendo algo mal que tenemos un error ay 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 aquí dice on the find some sending matriz cola estamos cometiendo un error vamos a ver console no vamos a ver y vamos a ver ah ok ok ya parece que jugador punto estaba escribiendo mal a la sintaxis de la cola o sea de la posición de la cola entonces ahora sí con eso ya dibujaríamos o deberíamos poder dibujar la cola cada vez que nos comamos un cacho de comida si dibujamos la cola con la posición el único problema es que cuando comemos la cola no nos sigue entonces así que la cola te siga se traduce básicamente en recorrer la matriz no uno hacia atrás y eso lo hacemos después de renderizar la cola entonces recorremos la recorremos la matriz como hacemos eso con un for de toda la vida ok creamos un for le vamos a decir que led sea igual a i que va a ser igual a cero que esto va a ser y y que va a ser menor al jugador punto matriz cola punto l y más más y aquí vamos a hacer una serie de condiciones si ok si i es igual al jugador de la matriz cola en la posición len menos uno entonces jugador punto matriz cola en el índice y de x va a ser igual a jugador punto x anterior o sea va a ser a la posición que la última posición de la cola va a tomar la última posición del jugador y lo mismo para jugador matriz cola para el eje y que en este caso es uno entonces jugador anterior es punto y anterior y listo en el caso de que no se cumple esta condición debe seguirse más uno entonces sería jugador o sea la misma condición con diferente valor entonces aquí en lugar de que sea la jugador anterior va a ser la matriz de la cola anterior que va a ser uno es y más uno es igual a la posición de la cola anterior y lo mismo para este con esas condiciones ya podemos hacer que nuestra cola nos siga entonces voy a comerme un poquito de comida y como podemos ver el cuadrito de atrás me sigue que básicamente es un recorrido de una matriz ya tenemos dos cuadritos siguiéndonos ya tenemos tres cuadritos siguiéndonos y así hasta llegar al infinito pero faltan algunas cosas como renderizar el score y todo eso como pueden ver las posiciones si funcionan muy bien cuanto nos acercamos a los bordes podemos ir o no chocar y bueno ahora lo que tenemos que hacer es dibujar el score y el nivel eso lo vamos a ir haciendo cada vez o cambiando cada vez que comamos pero ya aquí tenemos aquí los puntos y podemos directamente hacer un renderizador de puntos entonces creamos una función y renderizador de puntos y renderizador de puntos y bueno básicamente debería poder este escribir los puntos en algún en algún punto de nuestro canvas entonces lo que hacemos es básicamente llamar renderizar puntos después de nuestro grid para que se dibuje arriba de nuestro grid una vez que estamos ya aquí en nuestro punto vamos a nuestra función y vamos a decirle que en el contexto de canvas va a llamar a file style y le vamos a dar un color de width que significa que va a pintar en blanco y también un ctx con un font que básicamente es el tipo de la letra que va a ser de 20 píxeles y además va a ser arial y también le vamos a dar la siguiente posición que es ctx punto field text aquí nos va a marcar error el cual va a ser score 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 y dos puntos más jugador puntos y en la posición 10,30 aquí jugador hay dos más bien jugador es jugador ct field text aquí me faltó una t como podemos ver aquí nos aparece el score score vamos a mover un poco más en y le vamos a poner 20 ya nos lo moví un poquito más aquí y el score vendría siendo básicamente el tamaño de nuestra serpiente entonces vamos a ver ya tenemos el score de 1 ya tenemos el score 2 el score 3 diablos esta serie como castra muy bien aquí tenemos una pequeña comida hasta arriba y no la comemos muy bien amigos esto ha sido todo por hoy el juego del snake en html s y canvas puro espero que te sirve y nos vemos en el próximo vídeo de cómo hacer pequeños juegos desde cero vamos a ver